Si tal vez pudieras comprender que no sé cómo expresarme bien Si tal vez pudieras hacerte ver que no hay otra mujer mejor que tú para mí Si tal vez me harías muy feliz, si tal vez me lo podrías decir Si tal vez detalle a detalle podrías conquistarme sería tuya Te quiero tanto, 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 cada día un poco más Mi pequeña traviesa, mi pequeña traviesa Te quiero tanto, 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 para mí no hay nada igual Mi pequeña traviesa, mi pequeña traviesa Te quiero tanto, 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 para mí no hay nada igual Mi pequeña traviesa, mi pequeña traviesa Ya no puedo más Mi pequeña traviesa, mi pequeña traviesa Pues tal vez el mundo aprenderá con nuestro amor lo bello que es amar Y tal vez lo vuelva a repetir pareja por pareja el mundo entero al fin Te quiero tanto, 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 cada día un poco más Mi pequeña traviesa, mi pequeña traviesa Te quiero tanto, 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 para mí no hay nada igual Mi pequeña traviesa, mi pequeña traviesa Te quiero tanto, 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 que ya no puedo más Mi pequeña traviesa, mi pequeña traviesa Ya no puedo más Mi pequeña traviesa, mi pequeña traviesa Ya no puedo más Mi pequeña traviesa, mi pequeña traviesa Ya no puedo más Gracias